Este programa es presentado por Daoro, la joyería más importante y exclusiva, ahora en aventura. Visítanos en daoromiami.com Kaiser University, es tu universidad en tu comunidad. Estamos de regreso con Noticias El Venezolano TV y continuamos precisamente con lo dicho por Tibisay Lucena, porque las reacciones no se han hecho esperar y es que quienes depositan las esperanzas de un cambio de rumbo político por medio del referendo, rechazaron lo expuesto por la presidenta del Consejo Nacional Electoral. Para el gobernador del estado Miranda, el país no acepta un podría para referir al revocatorio, por lo que destacó que es un derecho constitucional que se hará valer, reiterando además que la oposición se movilizará como está previsto el primero de septiembre desde toda Venezuela. Por su parte, Juan Guaidó, diputado del Parlamento venezolano, escribió en medio de la red social Twitter, pidiendo que se respete a los venezolanos y recordando que los lapsos requeridos para realizar el referendo este año están dentro de la Constitución y la normativa del CNE. También el diputado Gilbert Caro señaló que lo dicho por Tibisay ratifica que el primero de septiembre todos saldrán a marchar, indicando que el cambio lo hace el pueblo. El escritor venezolano Leonardo Padrón sencillamente expuso también en la red social Twitter, Tibisay Lucena acaba de ponerle la lápida al revocatorio. Como estas reacciones, muchas más llevaron a la sociedad civil a rechazar lo expuesto por la presidenta del Consejo Nacional Electoral, manteniendo la necesidad de un cambio de rumbo político del país en crisis. Y a esta hora establecemos contacto con el ex rector del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, Vicente Díaz, quien ha hecho declaraciones luego de que la principal rectora y presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, anunciara su posición en torno al referendo revocatorio. Recibimos a Vicente Díaz en la línea y en primer término preguntarle, ¿usted asegura que los lapsos, aún con esta presunta violación que se ha hecho de lo establecido, pues sí se pudiese realizar el referendo este año? Coméntenos un poco su análisis. Sí, bueno, mira, la primera cosa que yo creo que hay que rescatar es que ha sido derrotada la tesis del partido de gobierno, encabezada por su vocero Jorge Rodríguez, de que el referendo revocatorio estaba muerto. Esa es la tesis que ha venido sosteniendo el gobierno de que no es posible hacer referendo revocatorio ni el 2016, e inclusive afirma temerariamente que ni siquiera en el 2017. Y este anuncio del Consejo Nacional Electoral, apenas una semana después de haber anunciado que la mesa de la unidad cumplió con el 1% y estaba habilitada para solicitar el revocatorio, lo único que hace demostrar es que el nivel de presión que hay en Venezuela, de desespero de la gente y de clamor popular para que se abra un proceso de cambio en Venezuela, está generando presión suficiente como para compensar la presión que está ejerciendo el gobierno sobre el Consejo Nacional Electoral. La segunda cosa que hay que decir aquí es que es absolutamente inaceptable e inexplicable, bueno, inexplicable no porque tiene su explicación, pero inaceptable que el Consejo Nacional Electoral una vez más posponga por encima de las propias normativas y los propios lapsos y plazos establecidos en la normativa, este proceso de recolección de manifestaciones de voluntad que hubiese correspondido hacer a mediados de septiembre. Ya el Consejo Nacional Electoral ha venido creando plazos que no están en las normas, agregando procedimientos que no están en las normas y tomando decisiones en materia de requerimientos que no están en las normas. Ahora el Consejo retrasa esta recolección de manifestaciones de voluntad un mes más y eso, a mi modo de ver, no ha parecido otra cosa que intentar que por la vía de los plazos llevar el refreno revocatorio del 2017. Sin embargo, la realidad es que aún con el anuncio del Consejo Nacional Electoral efectivamente los plazos siguen dando para que se pueda realizar en el año 2016, por supuesto que tiene que haber suficiente presión nacional e internacional de distinta naturaleza para que el Consejo Nacional Electoral convoque ese refreno revocatorio en el mes de diciembre. Por eso yo saludo la posición que asumió la dirección que está impulsando este proceso de refreno revocatorio, de mantener la convocatoria a la ciudadanía para que la ciudadanía manifieste con su viva presencia en la ciudad de Caracas, los ciudadanos de todo el país, su reclamo y su exigencia de ser consultados, de ser consultados con la figura de refreno revocatorio que está establecido en la Constitución precisamente para resolver situaciones como la que vive Venezuela, situaciones de estancamiento político, de confrontación en el terreno institucional y de los poderes públicos, de catástrofe humanitaria a nivel de acceso a la medicina y a la salud, de desborde sin precedentes y sin comparación a nivel internacional del tema de la seguridad ciudadana, una situación de caos social y de anomia que está reclamando una respuesta institucional y los ciudadanos lo único que están pidiendo es que se les permita expresar su opinión recogiendo la firma primero y en segundo lugar, bueno, manifestando con su voto si quiere que continúe este estado de cosas y esta gestión gubernamental o si por el contrario, bueno, quiere que se haga una nueva elección y se convoque, el Consejo Nacional Electoral convoca una nueva elección presidencial. Ahora, por otra parte, pregunto, se ha señalado que no existen los recursos en el Consejo Nacional Electoral para el desarrollo de un proceso electoral en el país. Por otra parte, también se ha dicho que los lapsos para capacitación de las personas que estarían participando, pues no están dados. ¿Su explicación? Bueno, primero que nada, los recursos es que cuando el CNE hace su presupuesto no incluye nunca el proceso electoral, un proceso referendario porque no sabe si va a haber referendos o no. Cuando el CNE hace, el CNE ahora está terminando de preparar el presupuesto del año 2017 y ya debe estar inclusive mandado a las autoridades financieras del Estado venezolano. Es imposible que el CNE sepa hoy en día si el año que viene va a haber un referéndum. Entonces, cualquier referéndum que haya siempre va a requerir un crédito adicional. Así que eso es que no tiene presupuesto en un cuento chino porque lo que tiene que hacer es hacer los requerimientos presupuestarios para que sean aprobados por la Asamblea Nacional y eso va a ser aprobado por la Asamblea Nacional. Y con respecto al tema de la capacitación de los miembros de mesa, aquí todo el mundo en Venezuela está capacitado. Aquí todo el mundo en Venezuela ha participado en decenas de elecciones. Todo el mundo sabe los procedimientos. Todo el mundo sabe el manejo que tiene que hacer de la máquina de votación. Y los miembros de mesa y los miembros de órganos subalternos, como las juntas electorales regionales y municipales, todos ellos son seleccionados a principios de año. De manera que no hay ninguna razón para que no se convoque al referéndum. Pero adicionalmente no se puede establecer la persinencia de un derecho humano, como es el derecho a la participación política establecida en la Constitución, en el título de derechos humanos de la Constitución de Venezuela. No puede estar sometido al vaivén de una decisión administrativa del órgano que se encarga de administrar este derecho alegando su propia incompetencia. O sea, yo no puedo dejar de activar un derecho de los ciudadanos, un derecho político, un derecho humano, alegando que yo no tengo capacidad de capacitar a las personas. Yo no puedo alegar en contra de los derechos ciudadanos mi incompetencia. Y aparte de que no es verdad, porque el CNT tiene toda la competencia para generar esas capacitaciones en poco tiempo. Y si fuese necesario, el Consejo Nacional Electoral tiene la competencia constitucional y legal para convocar a una cadena nacional de todos los medios de comunicación de Venezuela, como lo ha hecho en otras oportunidades, y hacer una capacitación masiva por televisión a los miembros de México. De manera que todo eso es puro cuentecito. Bien, era el exrector del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, Vicente Díaz, a quien agradecemos por esta entrevista. Y seguimos hablando precisamente de esta rueda de prensa, y es que la Mesa de la Unidad Democrática ofreció unas declaraciones para responder a lo dicho por Tibisay Lucena. Jesús Chubo Torrealba, el secretario ejecutivo de la MUT, ratificó la convocatoria hecha desde el fin de semana para el primero de septiembre. Nos vamos a ver todos para exigir con precisión la fecha para recolectar el 20%, esto en cita textual del dirigente de la tolda opositora. Bueno, colegas, muchísimas gracias por atender esta convocatoria. Queremos decirle al país, queremos decirle al mundo, tres cosas absolutamente claras. Después de haber soportado hora y cuarto de la señora Tibisay Lucena balbuceando para no decir nada, nosotros queremos transmitirle al país y al mundo tres convicciones muy precisas. Primero, nos vamos a ver todos el primero de septiembre en la marcha Caracas, en la gran toma Caracas, porque tenemos que exigir con precisión y con respeto por el pueblo de Venezuela la fecha de la recolecta del 20%. Esa es la primera precisión. La segunda, aquí va a haber referendo revocatorio y va a haber referendo revocatorio en el año 2016 porque es técnicamente posible, porque es políticamente pertinente y porque es socialmente indispensable. Mientras estaba hablando Tibisay Lucena, había disturbios por hambre en Villadecura, había saqueos en Villadecura. Y digo Villadecura porque conozco ese caso, pero en muchas otras partes de Venezuela había estas situaciones de disturbios por hambre. Este país está explotando por los cuatro costados. Aquí no ha pasado nada más grave por la esperanza del pueblo venezolano en la realización del referendo revocatorio. Esa es la segunda precisión que queremos hacer. Aquí va a haber referendo revocatorio. No se atrevió la señora Tibisay Lucena a negarlo. Esto es indicador de precisamente cómo la razón técnica, la razón política y la necesidad social hacen absolutamente indispensable la realización del referendo revocatorio 2016. La tercera precisión, hermanos queridos, el referendo está en manos de la gente. Nos pongan esa recolecta del 20% cuando la pongan, que tiene que ser además, por cierto, no en lo que le dé la gana a Lucena, sino en lo que dice la ley, en lo que dice el reglamento. Lo pongan cuando lo pongan, los vamos a arrasar. Y eso va a ser una jornada superior a la del firmazo de abril, superior a la validación de junio, muy superior. Y nosotros, con eso, vamos a generar una nueva realidad política en el país y el gobierno no va a poder seguir manteniendo la ficción de su declinante poder. Esas son las tres precisiones que queremos transmitir con mucha claridad al pueblo democrático, a todo el pueblo venezolano y al mundo. Con esto hacemos una pausa. Al regreso, más información. Face to Face Language. Inscríbete ahora y comienza a aprender en un ambiente cómodo y divertido en Doral. ¡Gracias!